Hola mis amigos, bienvenidos a este nuevo video, de estos videos que formulamos diariamente para entregarles todos los signos del Zodíaco. En la parte inferior de este video van a encontrar uno y cada uno de ellos y lo que le deparan el día de hoy según los astros. Pero en este video en particular vamos a hablar de uno de estos signos, vamos a hablar de la semana del signo de Libra. Durante esta semana la gente de Libra deberá manejarse con mucha prudencia para avistarse de estafados. En el ámbito financiero y de negocios conocerán este fin de semana una reunión de amigos una persona del sexo masculino muy carismática que te deslumbrará con su verborraje y sus ideas novedosas. Sin embargo, la forma en la que él se maneja en los negocios se diferencia mucho a la tuya. Sus métodos rozan lo ilegal, pero en ocasiones tampoco son éticos. Asociarte con él significaría poner en riesgo la reputación que te has ganado a través de tantos años de un trabajo intachable. No caigas en sus redes, deja que vaya a convencer a alguien más y tú mantente lejos, todo lo más lejos posible de él. En el ámbito laboral se producirán durante estos próximos días situaciones imprevistas por las que te hubieras obligado a decidir según tu criterio, porque no habrá tiempo para pedir directivas de tus superiores. Todo saldrá bien, solo tienes que confiar en tu capacidad. Si tu actividad productiva está relacionada con el ámbito artístico, probablemente estés atravesando un periodo de falta de creatividad. Aprovecha esta semana para salir a buscar la inspiración. No te quedes encerrado en tu casa esperando que las musas regresen, probablemente nunca lo hagan. En el terreno amoroso los hombres y las mujeres de Libra lograrán una semana, esta semana, dejar en el pasado todos los recuerdos tristes. Tomarán la decisión de seguir adelante en sus vidas y de arriesgarse nuevamente para buscar el amor. Bueno, una semana para los de este signo, mucho cuidado con el tema de la gente que se nos acerca y nos ofrece esas utopías de negocios que nos terminan por ahí dejando, a veces teniendo hasta problemas judiciales. Espero que lo presten mucha atención, espero que les sirva para guiarse en esta semana y en estos próximos días. Por favor, me gusta el video, por favor suscríbase a nuestro canal y nos vemos en el próximo. Adiós.